Por su parte, Beatriz Moreno, hija del actor, expresó, visiblemente conmovida que, estoy muy emocionada y en nombre de mis hermanos y el mío propio les damos las gracias por este homenaje. Daniela, de verdad, captaste la esencia, el alma de los personajes y de mi padre y de verdad un aplauso para tu talento y esa sensibilidad. Captaste más allá de la pura imagen. Un día antes la actriz visitó Vanguardia para una entrevista que se transmitió en Facebook. Al terminar la charla en Casa Purcell, los hermanos Moreno recorrieron la exposición fotográfica y de parafernalia de su padre, la cual se exhibe en el segundo piso del recinto e incluye fotografías personales y de las obras y películas que estelarizó o fue antagonista, además de trofeos, medallas y reconocimientos. Para concluir la serie de homenajes, los invitados y las autoridades del festival pasaron al patio, donde se llevó a cabo un performance a cargo de la Orquesta y Coro del Centro de Estudios Musicales, dirigida por el maestro Eduardo Figueroa, los miembros de la Escuela y Compañía de Danza Profesional de Coahuila y el actor Luis Arturo Gatica. Ellos presentaron un espectáculo donde revivieron escenas de algunas de sus más famosas películas, como Pulgarcito y Santa Claus, acompañados por la música característica de estas obras y por números de baile para amenizar la introducción y las transiciones. Gatica, personificado como el padre de la Navidad, antes de terminar con el performance, llamó por nombre a Angelina, Beatriz y José Elías Moreno, quienes se acercaron al espacio del escenario y lo acompañaron. En lágrimas, emocionados al presenciar al actor dar vida al padre que por tan pocos años tuvieron pero que permanece en sus memorias, en las de los mexicanos y en su obra.